¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos. Somos Tangente y estamos de vuelta con otro programa más. Hoy tenemos encuestas. Encuestas. Pero antes les voy a presentar a quienes están aquí conmigo, Dafne Posadas. ¿Cómo estás, Dafne? Bien, Lismito. ¿Qué tal? Bien, todo muy bien. Rudy, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué gusto de verlos. Contentos de hablar un poco de encuestas. Hoy, después de que no teníamos encuestas en primera vuelta, hoy tenemos hasta para tirar. Ah, sí. Pero antes de empezar a hablar de las encuestas, quiero contarles de nuestro patrocinador Piedra Santa, nuestro amable y querido patrocinador Piedra Santa, que, por cierto, tiene descuento después de Filwa. Digamos, ellos quieren seguir con la alegría de poder leer y tienen descuento de 10% en tiendas físicas. Si ustedes llegan a comprar sus libros, pues tienen ahí un descuento importante que creo que es interesante. Recuerden que tienen tienda en Géminis y dos en Zona Uno. Así que pueden ahí pasar a buscar sus libros y les dan su descuento. El otro día pasó enfrente de una de las dos tiendas ahí en la Zona Uno. ¿Y qué tal? Pero era el fin de semana, el sábado. Después de haber ido a la Feria de Mucutenango, ahí estaba cerrado. Ah, cerrado. Pero ahora ya sé exactamente dónde es. Ajá. Sí, y en Géminis también hay una que también muy conveniente por ahí. Sí. Y no hay pierde. O sea, se ve ahí. Piedra Santa. Bueno, pero bueno, démosle. Entonces, antes de empezar a hablar de las encuestas que nos traigan aquí, que es básicamente la Fundación Libertad y Desarrollo con Sid Gallup y la de Prensa Libre, la de Pro Datos con Prensa Libre, voy a hablar de la encuesta de Innoven. ¿Verdad? Entonces, aquí la tengo. Mira. Ah, qué bonita. Eso fue todo. Gracias. Qué excelentes gráficos, la verdad. Sí, bonito gráfico. Bueno, básicamente, para contarles que esa es la encuesta que manda a hacer Sandra Torres y que casualmente la saca siempre los días que salen otras encuestas, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Eso fue todo. Yo voy a pecar de, ¿cómo se llama? De chismosa que Luismi quiere una pedazo de papel para hacer mi broma. Qué mala broma, pero bueno. Estuvo buena Luismi. Para quienes están escuchando el podcast y si no escucharon, el momento clave de esta parte. Vayan a ver el video. Vayan a ver el video, pero ahí pueden ver a Luismi. Sí, hablan seriamente de la encuesta de Innoven que sale ayer, sí. Drama. No, pero interesante porque al final, pues, disminuye la cantidad de encuestas falsas, ¿verdad? En esta segunda vuelta, lo cual es bueno y aumenta la cantidad de encuestas reales, ¿verdad? Sí, creo que ese es el primer punto, ¿verdad? Creo que vemos una diferencia antes de primera vuelta y entre primera y segunda vuelta en donde ante la ausencia de encuestas que son confiables, con metodologías ya comprobadas y estadísticamente fiables. Entonces, se llena un espacio con sondeos mal llamados encuestas o pseudo-sondeos en donde solo están poniendo datos en una gráfica, en un PowerPoint. A mí me llegó una que era un PowerPoint. O sea, ni siquiera lo habían convertido a PDF. Claro, y te da el archivo. Ajá, entonces, ese vacío se va a llenar. Y es importante saber que la opinión pública lo va a llenar. Va a querer llenar esa necesidad de datos. Y ahorita en la segunda vuelta vemos una diferencia porque tenemos tres en un espacio más reducido, un tiempo más reducido, en donde hasta traslape hay entre dos de ellas. Sí, hay traslape, pero lo interesante, ¿verdad? No, pero lo que quería decir es, me preocupa, si bien es cierto que entramos a un momento en donde tenemos encuestas que sí son más confiables, con metodologías más serias y demás, sí es cierto que la opinión pública quedó bien lastimada de ese primer segmento de encuestas que eran, porque hoy tú ves en foros de opinión pública y las personas incluso dudan de los procedimientos que han tenido estas dos que vamos a hablar hoy. Y además pasó algo interesante con la encuesta de prensa libre en primera vuelta, que para mí era la encuesta seria, digamos, del momento. Pero pasó algo interesante que lo vamos a hablar, pero antes de entrar a eso, pues para contarles, ¿verdad? Hay dos encuestas ahorita, que salen ayer las dos. Una es prensa libre, que está por acá, y los que están escuchándonos en Spotify no lo van a ver. Y la otra, aquí está, y la de Fundación Libertad y Desarrollo con Sid Galo, ¿verdad? Salgamos del dato que todo el mundo quería escuchar, que es el dato, ¿verdad? Que Bernardo Arevalo va arriba, con una diferencia de 64.9 a 35.1, dice sobre votos válidos, ¿verdad? Dice Prensa Libre y Pro Datos, y Sid Galo y Fundación Libertad y Desarrollo dicen 61 a 39, ¿verdad? Estamos ahí, bueno, y si vamos a la intención de voto por la gente que dice que sí va a ir a votar, ¿verdad? 64 a 36, o sea, prácticamente igual, ¿verdad? No hay mayor diferencia entre ambos datos, lo cual nos da una buena idea, porque además son dos encuestas distintas, levantadas en momentos parecidos, pero digamos en diferentes espacios, con diferente, cada una con su metodología y demás, ¿verdad? Entonces, ambas son encuestas cara a cara, ¿verdad? Hechas en todo el país, con muestras importantes, ¿verdad? Y entonces, lo que vemos es que ya hay una tendencia marcada de lo que podemos ver este domingo, ¿verdad? Siempre vale la pena hacer el recordatorio, que son fotos de cuando se levantaron, ¿verdad? Y eso es bien importante para el comentario que vamos a hacer sobre la encuesta de prensa libre. Rudy, yo solo porque sé que sos el experto y creo que vale la pena hacer la pregunta, porque he escuchado que muchas personas generalmente tienden a hacer estas afirmaciones y dicen, es que como 1.200 personas o 1.800 personas van a hacer una muestra significativa para saber si efectivamente esta persona podría o no quedar. ¿Cómo tú respondes en tu experiencia? Sí, sí, con gusto. Y muy buena pregunta. Yo creo que es válido, ¿verdad? Porque uno ve un número total de población de Guatemala y uno quiere ver cómo es que una muestra o personas seleccionadas de alguna manera pueden representar una foto miniatura, pero que se distribuye de igual manera que el universo, que es esta población guatemalteca. Entonces, aquí se reduce a la metodología del muestreo. ¿Y qué quiero decir con eso? Una muestra va a ser representativa y va a demostrar la distribución o el comportamiento de algunas personas en un universo, en una población mayor, si es que esa muestra, estas personas que fueron seleccionadas para ser parte de la muestra, tienen probabilidades muy similares la una de la otra haber sido seleccionada. Incluso la una de la otra y también a las personas no seleccionadas. Entonces, imaginémonos de manera muy simplificada, ¿verdad? Imaginemos un listado entero de todas las personas que vivimos en Guatemala, de la persona con el primer apellido que es AA, ¿verdad? Hasta la última que su apellido es ZZ. Entonces, tenemos una lista gigante y estas millones de personas. Entonces, el muestreo para que sea lo más representativo posible es seleccionar a personas que tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Y este número mágico de 1200 es una costumbre que se ha realizado, aunque en realidad para que una muestra sea representativa con un nivel de confianza de 95%, y aquí vamos a meter un poco de temas de matemática y estadística, pero para que tenga una confiabilidad de 95% y que refleje la foto que estamos intentando representar en esta versión mini, tenemos que tener 385 personas seleccionadas. Eso sería suficiente, pero poco a poco se ha ido creciendo y creo que históricamente fue porque hicieron muestreos así en Estados Unidos, donde llamaban a mil personas, y después el número fue creciendo a 1200. Y tendríamos que ver más en detalle la historia de cómo llegamos a 1200, pero ese 1200 o incluso después de 385, subir una persona más, en la cantidad de personas muestreadas, reduce muy poquito el margen de error que te da la muestra. Esto lo vemos aquí en estas dos encuestas, en donde la de Sid Gallup, ¿verdad? Sid Gallup hizo dos ejercicios entre primera y segunda vuelta, encuestó a más o menos 1200 personas en el primer ejercicio, y luego también en el segundo hizo 1800 personas. Aumentó muchísimo, ¿verdad? Porque imagínense el costo de ir a moverte para ir a encuestar a 600 personas adicionales, es un costo adicional significativo. Que tienes que ir a su casa, que te atiendan, que cumplan los requisitos, no es fácil, ¿verdad? Sí, sí, el tiempo específico de, bueno, cómo hacemos todo el ejercicio de recolectar los datos, después transcribir los datos, digitarlos, todo eso. O si es que es una tecnología, pues también es un poquito más fácil, pero de todos modos hay un esfuerzo de movilización. Y el margen de error se reduce marginalmente, es decir, muy poquito. Entonces no vale la pena, después de cierto número de personas, seguir encuestando. Si quisiéramos encuestar a en lugar de 1200, a 50.000, tiene un costo absurdamente alto para reducir el margen de error muy poco. Y todo viene porque la muestra, lo que intenta buscar es representar la distribución guatemalteca de la población. Entonces toma el padrón como ejemplo y dice, bueno, el padrón electoral, que es las personas que están registradas para votar, se distribuye de esta manera. Hay cierto porcentaje viviendo en el departamento de Boutenango, cierto en Petén, cierto en Izabal, cierto en Zacapa y así sucesivamente. Y al final lo que queremos es que la muestra agarre la misma cantidad proporcionalmente en estos centros de votación que están distribuidos en todo lo largo y ancho del país. Entonces, si haces bien tu muestra, no tendrías que pasarte de 400 personas. Pero 1200 te da un poquito más de confiabilidad. También te apunta un número, una meta, un número, que si, un número de meta, perdón, que si no lo logras, de todos modos estás dentro de los márgenes bastante aceptables para decir, esta foto que tomamos es confiable, porque la gente que seleccionamos la utilizamos a través de un muestreo que aleatoriamente va a seleccionar a grupos que queremos representar en esta muestra. Y por eso se compara. Y la primera página de las encuestas que son fiables, siempre es comparar cuál es la distribución de esta muestra comparado con el padrón. Entonces, te dice edades, te dice geográficamente, te dice urbano-rural, te dice... Hombre-mujeres. Hombre-mujeres, exacto. Exacto, es eso. Perdón, me alargué un poquito. No, pero está bueno, ¿sabes? Creo que muchas personas tienen esa duda y, como digo, ¿verdad? En la primera vuelta había mucho ruido con encuestas falsas y ahí sí encuestas falsas. Entonces, la gente decía como, pero ¿para qué vamos a creer las encuestas que nos traen ahorita estas dos instituciones? Ahora, hablemos de una encuesta que sí era real en primera vuelta, o sea, sí era una encuesta técnicamente bien hecha, pero que tuvo, no tuvo la posibilidad o no logró decirnos qué iba a pasar el día de la elección, el 25 de junio, ¿verdad? Y me refiero a la encuesta de Prensa Libre y Prodatos de aquella época, que, digamos, la encuesta, no es que falle, pero no logró mostrar ese ascenso que tuvo Bernardo Arevalo, que lo lleva a la segunda vuelta, ni esa caída que tuvo Monmulet. Hay que decir algo, y voy a hacer esta salvedad. Si el resto de candidatos sí salen dentro del margen de error en esa encuesta, o sea, si comparas el resultado que daban en la encuesta versus lo que finalmente obtuvieron, sí salen ahí. Los que se salen de esa lógica fueron Bernardo Arevalo y Monmulet, ¿verdad? Y lo que parece de ahí es que hubo un traslape, ¿verdad? O sea, Monmulet iba a ser el que en ese momento, o sea, tres semanas antes de la elección, iba a pasar la segunda vuelta, pero algo pasó en esas semanas que provoca la caída de Monmulet y la subida de Bernardo Arevalo, ¿verdad? Y la encuesta de Cid Gallup nos dice algo interesante, ¿verdad? Que ayuda, creo yo, a darle, a devolverle un poco de ese brillo perdido a la encuesta de Prensa Libre, ¿verdad? Que hubo un problema ahí, pero yo creo que es bueno hacer estos análisis, ¿verdad? Porque hay que entender qué está pasando, ¿verdad? Y lo que pasó es que básicamente teníamos un voto muy volátil, ¿verdad? Y lo que nos dice en la encuesta de Cid Gallup es que el 21% de las personas se decidieron, decidieron su voto una semana antes de la elección y el 21% también en el momento de estar parados frente a la urna. O sea, hay un 42% de las personas que decidieron su voto esa semana, básicamente, ¿verdad? Lo cual es un dato bien interesante porque nos dice que había alta volatilidad, ¿verdad? Y que la elección se decidió en ese momento. O también te dice la cultura guatemalteca que dejamos todo para última hora. También, ¿verdad? Eso es interesante. La hora chapina trasladada a las elecciones, ¿dejiste? Sí, o yo creo que... Es un poco de todo eso, ¿verdad? Lo habíamos mencionado aquí en alguno de los episodios anteriores en donde tenés una cultura de... Bueno, yo sé que viene la campaña electoral, pero yo no soy una persona muy política. Entonces sé que va a haber rótulos, pero los quiero ignorar, porque solo me cae tan ruido. Yo tengo que seguir con mi día a día, tengo que ver cómo me transporto, mi trabajo, tengo otras preocupaciones, mi salud. Que tengo un baby shower, que tengo el cumpleaños de mi sobrino, que tengo... O sea, cosas así, ¿verdad? Entonces pasas toda la campaña viendo este sonido alrededor tuyo, esta bulla que querías como quitar. Como el plur. Ajá, como el plur. Cuando venga el momento de la elección, ahí es cuando quiero tomar la elección. Entonces ahí, ¿y eso es...? Eso por un lado, pero también yo creo que la dispersión, ¿verdad? Tantos candidatos, tanta bulla, además se cayeron candidatos. O sea, a Pineda lo sacan pocas semanas antes de la elección. Entonces, digamos, eso también generó este ambiente, este clima de incertidumbre que a lo mejor también explica por qué la gente se decidió a última hora. Aunque yo te voy a decir algo, y aquí Rui decía, las personas que no son tan políticas suelen tomar esas decisiones en el último minuto. Pero yo, yo les digo, yo decidí el último, la última semana. Que sos una persona, digamos, informada, conectada, políticamente. Claro, me considero, pues, no sé, no sé si soy, pero me considero una persona informada. Y decidí una semana antes. Y es más, yo había llegado con una mentalidad de voy a votar esto, esto y esto. Y el día que ya tenía mi papeleta, me senté a leer los listados y al final en una de las listadas de diputados decidí cambiar mi voto. O sea, ahí sí entraría en ese 21% que es coca ahí. También en la lista nacional decidí mi voto ahí en la urna. No iba decidido, no iba decidido. Pero no sabías, o sea, no ibas como que con una y cambiaste. Tenía, creo que tres opciones, ¿verdad? O sea, tenía como, y dije, ahí, bueno, ahí. Este, este o este. Sí, no la cambié, digamos, que eso es, digamos, que... Pero sí, yo, y vi mucho de eso, ¿verdad? Hubo gente, digamos, que también, y el voto a Arevalo creo que tiene mucho esa característica. O sea, la gente no pensaba que Arevalo fuera a llegar ahí, porque no lo pensaba. Y el mismo, el mismo Bernardo lo dijo aquí, que ellos tampoco lo pensaban, ¿verdad? Pero a última hora la gente dice, te volví una oportunidad, pues. Y hasta alguien, no sé, creo que él contó una historia aquí en Tangente donde dice, una señora nos dijo, yo, ay, para que tengan un voto más, pues, porque... Pero muy honesto. No, pero era como que, ay, porque estos me caen bien. No van a ganar, pero para darles un voto más les pongo mi voto, ¿verdad? Entonces, como que ese tipo de historias, claro, estamos ahí, son anécdotas del momento, pero creo que, o sea, lo que nos está diciendo un poco esto, es que no solo son anécdotas, ¿verdad? Que efectivamente puede ser lo que pasó ese día. Y otra cosa, Luis, mi también, y yo creo que eso sí, bueno, lo vamos a hablar un poquito, pero creo que el voto a Arevalo no se recoge porque de pronto también hay ese prejuicio de tú vas a votar por él, entonces, uy, no, ya no me voy a juntar contigo, o no decís, por ejemplo, y que yo suspecho mucho que pasa en estos dos ejercicios que se hacen ahorita para la segunda vuelta, es probablemente no muchas personas van a decir, yo voy a votar por Sandra, por ejemplo, que también... Que hay un voto avergonzado. Claro, hay un voto que, como diría Laisa, ¿verdad? La espiral del silencio, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, yo creo que pasó en elecciones pasadas, incluso fuera de Guatemala, en Trump, cuando fue la elección de Trump, cuando él quedó, recuerdo que mucha gente, que ocultaba esa intención de voto porque había un estigma, ¿verdad? Y no querían que ese estigma les llegara a ellas, pero sí, lo que decís aquí me gusta mucho porque son anécdotas respaldadas por datos. Sí, que ahora tenemos para respaldar un dato. Y también demuestra que las mismas encuestadoras aprendieron que el espacio entre la última encuesta y el día de la elección es importante porque si no, la foto que estamos tomando es de días bastante lejanos al día de la elección. Y ambas encuestadoras hicieron ese esfuerzo de pegarse lo más, porque, ojo, aquí hay un esfuerzo logístico, ¿verdad? Porque poder levantar todas las muestras y todo toma un tiempo y por eso, digamos, creo que Prensa Libre a lo mejor se confía, ¿verdad? Y la toma tres semanas antes de la elección. ¿Cuándo fueron? Lo cual les provocó el problema de que la gente dijera la encuesta no fue fiable. No, era una foto de ese, parece que lo que nos dicen los datos ahora es, era una foto de ese momento. Pero entre ese momento y la elección pasaron tantas cosas que cambió la lógica. Y para poner en contexto a los que nos están escuchando, ¿cuándo fueron levantados estos dos...? Rudy tiene ahí... Rudy, ahí ustedes no lo vieron, pero nosotros sí ahí... Estaba ahí sacándolo. Pues en la primera vuelta, la encuesta de ProDatos se hizo, que se comenzó a levantar datos tres semanas antes del día de la elección, tres semanas antes del 25 de junio. Y después, 15 días antes, fue la última encuesta realizada. Entonces, en esa semana, digamos, se hizo todo el trabajo de campo y después se procesaron los datos, se publicaron los datos y ya fue la elección. Entonces, quedaron dos semanas, como dice Luis. Ahora, en este ejercicio, las últimas dos encuestas, tanto la de ProDatos como la de Sid Gallup, lo que tiene es que una termina siete días antes del 20 de agosto y otra termina seis días antes del 20 de agosto. Entonces, el tiempo se reduce también para procesar datos, porque hay que hacer ese proceso de depuración, o de la digitación, depuración... Y a veces se van errores, porque se acuerdan en Empresa Libre que después lo corrigen, pero es porque tienes que correr para procesar, para diagramar esto, para hacer... Sí, entonces ya tuviste una semana adicional donde tomas una foto más realista, ya capturaste por lo menos a uno de esos cinco personas. Porque ese dato que dijiste, ¿verdad? Si lo reducimos así muy burdamente, de cada cinco personas que fueron a votar la vez pasada, dos ya habían decidido... No, tres ya habían decidido anteriormente, ¿verdad? Y después dos decidieron una semana antes o el día de la elección. El día de la elección. Entonces, ahorita estás capturando a esas personas de la semana antes, más o menos. Sí. Y es un cambio muy... Interesante, ¿verdad? Sí. Bueno, y que le dio vuelta a la elección. O sea, al final creo que eso fue lo que vimos, ¿verdad? Y si me permite hacer una analogía, yo la forma en la que lo veo, porque las estadísticas son mi pasión. Ajá. Para que les diera... Para aprender o lo que dicen. Entonces, la vez pasada lo que pasó es que imaginémonos que había un gran patio de personas afuera y tenían que escoger entre dos cuartos donde podían entrar. Uno era el cuarto de Sandra y otro era el cuarto de Arevalo. Si se hubiera hecho el ejercicio como la vez pasada, entonces tendrías un montón de gente que todavía no se decide, está en el patio, y está en el patio, y está en el patio, y hasta el último minuto se mete a uno de los dos cuartos. Están viendo que viene, que está puesta el agua, pero se meten hasta que cae la primera gota. Sí. Y lo que se hizo ahora es esperar a tomar la foto después, ya cuando hay muchas más personas, ya se ubicaron. Y la transición entre la primera encuesta que hace Sid Gallup y Fundación Libertad de Desarrollo con la segunda, es más o menos eso. ¿Cuál fue la foto que tomamos hace dos semanas? Y en la foto decía que por cada dos personas que votaban por Arevalo, una votaba por Sandra. Y ahorita que hicieron el ejercicio la semana pasada, de todos modos, la misma relación fue pasando. Por cada dos personas que entraban al cuarto de Bernardo Arevalo, una entraba al cuarto. Y lo que hubo fue una reducción de la indecisión. O sea, lo que vimos. Ese es el cambio realmente que se ve entre ambas encuestas, ¿verdad? Porque el dato ya sin nulos y sin indecisos, digamos, cambia, ¿verdad? Perdón, no cambia. No, no cambia, es el mismo, ¿verdad? El que cambia es el otro, ¿verdad? Sí. La gente que se quedó afuera todavía en el patio, que todavía está indecisa, ya es menor. Pero la tasa de relación de salud es igual. Entonces, un gran cambio. Yo quiero que hablemos de uno de las slides que trae Fundación Libertad y Desarrollo que me parece muy importante y es el tema de influencia en la votación. ¿Quién influye en su voto? Y yo creo que eso, especialmente en esta segunda vuelta, ha sido un tema que hemos visto mucho en redes sociales, que hemos visto, que también en la familia se discuten, a lo mejor los que nos están acompañando no podrán dejarnos mentir de que esto sí se da, y es por quién vas a votar e intentan de alguna u otra manera influir en tu voto. Que algunos pastores dicen, no voten por este candidato, no voten por este otro, e incluso unas vallas que yo reciente vi, estas vallas que yo dije, no voy a decir lo que dije, pero dije, wow. Y Fundación Libertad y Desarrollo hace ese esfuerzo por entender quién influye en su voto y escogen algunas opciones. Está nadie, está la familia, está la iglesia, las redes sociales, los amigos, los cocodes, los alcaldes y los diputados de su distrito. Y, en teoría, el 77% de las personas dicen que nadie influye en su voto, lo cual me parece... Interesante, ¿verdad? Interesante, curioso, sí. No sé si, yo creo que ahí la gente dijo, yo soy independiente, pero creo que debe haber más influencia por ahí. Pues, ¿cómo lo ves, Rui? Yo sí, yo creo que hay una dificultad en capturar esa influencia, ¿verdad? Porque si la pregunta es con opciones mutuamente excluyentes, entonces tenés que escoger la que más influyó. Sí. Y reconocer que alguien más te influyó es quitarte agencia, quitarte lo que es empezar de decisión personal. Entonces, creo que estoy de acuerdo con Darne aquí que... Sí, yo creo que sí hubo influencia, pero no la captura de esta pregunta completamente. Tal vez lo interesante es ver quiénes sí reconocen un tipo de influencia, ¿verdad? Sí, entonces es más importante ver la distribución del resto, ¿no? ¿Quién es importante? La familia. Que eso es claro, ¿verdad? Porque, digamos, ¿dónde se da la política? En la sobremesa, ¿verdad? Hablas con tus papás, hablas con tus hermanos, no sé qué, y ahí es donde más o menos vos vas jalando tu bagaje político, ¿verdad? De ahí vas... Esto está claro, ¿verdad? Sí, en confianza decís, no sé por qué mutar mucha. Ajá. Tu herencia ideológica. Sí, sí, sí. No, y tenés hasta estas discusiones en la familia y todo, ¿no? ¿Qué tal persona? ¿Qué no sé qué? Y eso, entonces, ese es el que sale más alto, ¿verdad? Bueno, digamos, después del... Luego, perdón, perdón. ¿Qué iba a decir, no? Fíjate que pasó un ejercicio bien interesante y esto es la primera vez que pasa en mi familia. Mi familia es cero hablar de política, cero. Y estas elecciones en especial, mi familia ha estado más involucrada, creo que influye mucho, que a mí me gusta mucho el rollo, y justo la semana antes de las elecciones tuvimos una discusión familiar para evaluar perfiles. Entonces, casi que, bueno, ¿y este qué sabemos de esta persona? ¿Qué no sabemos de esta persona? ¿Cómo está armada la lista? ¿Cuáles son las propuestas? Y me gustó mucho ese ejercicio a título personal con mi familia y creo que ojalá se repita en más familias guatemaltecas. Sí, yo creo que eso estaba pasando, sí. Y lo que te dice la encuesta final, ese 11% que dice que es la familia a la que le influye, pues sí, definitivamente es el más alto. Luego, el siguiente es la iglesia, ¿verdad? Si hay una influencia de la iglesia, un 4% reconoce una influencia de su... No solo su iglesia, sino su comunidad religiosa, no solo el pastor o el sacerdote, sino la comunidad religiosa en temas de política. Y eso es un tema interesante en esta elección particularmente porque sí hubo un esfuerzo de parte de ciertos grupos religiosos por dirigir el voto de la gente, ¿verdad? Eso está claro. Y eso hay que amarrarlo con la otra pregunta que se hizo, que la pregunta era, ¿alguien de su iglesia le ha aconsejado por quién ir a votar? Que eso te permite un poco más de... ¿verdad? Para ver qué pasa. Y ahí es interesante porque solo el 7% dicen que sí, ¿verdad? Sí. Es grande, ¿verdad? Digamos, si lo ves, si lo ves, ¿verdad? 93% te dicen que no. Ahora, eso, yo, digamos, un poco lo que saco de ahí es que esto que estamos viendo de ciertos pastores que salen, que, ojo, sí son los de las megaiglesias, ¿verdad? O sea, lo vimos en Casa de Dios, Shaddai, creo, y algunos... No, perdón, no, no, Harold, Harold sí salió. Bueno, Harold no sé si está en Shaddai todavía, pero... Ebeneser. Ebeneser, ajá, y la que está en San Cristóbal, que se me fue el nombre, pero que sí fueron, digamos, pastores de iglesias grandes que salen claramente a pedir el voto en contra de Semilla o a favor de Sandra Torres. No, no fueron unos más claros que otros, ¿verdad? Es que tú no sabías que el simbolito de Semilla... Sí, sí, lo vi. Es un 6. No, sí. Semilla, Semilla, Semilla. Ajá, pero mira, este microfonito de tangente también... También tiene un poco de... Sí, miren qué simbolito. Ya nos arruinaste. Te arruinaste, por favor. No, no me tiras. Son bromas, todo esto es broma. Es broma, sí, es broma. No, es que no se le vea tan en serio. No, pero, digamos, viendo eso, a lo mejor estamos viendo una burbuja nada más, que digamos, obviamente las redes sociales lo magnifican, ¿verdad? Porque, digamos, tal vez un pastor de esta medias iglesia habló de eso en una de sus charlas. Fue una cosa pequeña, pero las redes sociales lo magnifican de una forma, ¿verdad? Y al final la gente, digamos, siente que en su iglesia, por lo menos el 93%, sienten que no le aconsejan por quién votar. Lo cual es interesante, ¿verdad? Sí. Y que, ojo, regresando a lo que decíamos con Rudy de Self Agency, ¿verdad? También está la idea de mi sesgo de confirmación. No, a mí mi pastor no me lo dijo. También. O no me lo dijo nadie. Yo compartimos opinión, ¿sabes? O sea, los dos llegamos a esa decisión desde nuestra individualidad y al final escogemos votar por esta persona. Pero es un dato curioso. A mí me pareció bien interesante la pregunta, la verdad. Sí, sí. A mí me gusta esta sugerencia que tenés de comparar, ¿verdad? Las dos preguntas. Porque dice, 4% de las personas fueron influidas en su voto por la iglesia. Y de 7% que fueron personas que reconocieron que alguien en la iglesia intentó influir. Entonces, de ese 7%, 4%, o sea, casi la mitad o un poquito más de la mitad. Reconoce que. Reconoce que le influyó. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan efectiva es? ¿Es un 50%? ¿Será que es? Si es que tomamos estas estadísticas como son. ¿Será que si los pastores comenzaran a influir o a intentar influir en el voto, efectivamente influirían en la mitad de los votantes, o no? O es un grupo que sabemos que es más susceptible y que se guía por ese liderazgo religioso y que, entonces, por eso es que vemos que ese 7% es porque los pastores saben que pueden ayudar, guiar, o las personas sienten que su pastor les puede ayudar a guiar su decisión. O sea, creo que al final nos deja mucho más que ver. Y también cuando vemos la orientación por la que van a votar, ¿verdad? Si vemos las personas que van a votar por Fernando Arevalo respondiendo a esa pregunta, dice que 0% fueron influidos por la iglesia. Mientras que Santa Torres, 12% de los que van a votar por Santa Torres... Ahí nos está diciendo otra cosa también. Ahí nos está diciendo otra cosa. Y creo que sí. Y aquí tal vez, no sé si hay algo importante para soltar, pero 2% dicen los amigos. O sea, uno sale a tomar algo con los amigos. Uno sale a hablar de cosas. O en los chats, porque ahora también eso. No sé si a ustedes les ha pasado en los chats del colegio, de la universidad. Todo el mundo hablando política. Y pareciera que tal vez eso no influye tanto. O sea, uno habla y se echa los tragos y al final se junta porque se echan los tragos. Sí. No porque... Pero al final es la misma dinámica. Yo lo he visto en los chats, en mi chat del colegio está súper activo en este proceso electoral. Súper activo. Y al final se paran enojando. Se pelean, ¿verdad? Porque hay opiniones contrarias. Y dicen, bueno, muchachos, aquí no nos vamos a cambiar de opinión. Pero creo que eso es lo que te está reflejando esto, ¿verdad? O sea, no nos cambiamos de opinión. Nos peleamos y nos decimos de todo. Y se odia. Pero no vamos a cambiar de opinión, ¿verdad? Pero es eso, ¿verdad? O sea, vos sentís que no te influye tanto, pero te gusta el... La intensidad. La intensidad. Yo estoy en un grupo de gente que jugamos fútbol y también. Pensamos distinto, ¿verdad? Ajá. La cosa que nos une es la pelota de la... Pero ahí cada quien. Cada quien por su lado, sí. Y luego vamos un poco... Nos vamos aquí a Prensa Libre que sí resalta el tema de la intención de voto por religión. Lo cual es interesante, ¿verdad? Y ahí vemos que en ambos casos pues gana Bernardo Areva, lo tanto evangélicos como católicos. Pero en el caso de los evangélicos pues gana un poco más apretado, ¿verdad? Con un 59.3% versus un 40.7% de Sandra Torres. Que eso, digamos, a lo mejor tiene algo que ver con que si hemos visto más pastores evangélicos o los que hemos visto en todo caso, pues son pastores evangélicos pidiendo el voto en contra de Bernardo Areva o pidiendo el voto a favor de Sandra Torres, ¿verdad? O también podría ser que solo la gente que tiende a ser evangélica tiende a pensar de cierta manera. O sea, sin necesidad de la influencia de los pastores. Tiende a ser un poco más conservadora que los católicos, por ejemplo. Y me gusta reconocer que también hay muchos pastores que se han mantenido al margen. Y creo que es la mayoría y que no se han metido, ¿verdad? Yo creo que lo que nos dice también la encuesta es eso. Lo que también ahí les da una salida, creo yo, no son todas las iglesias evangélicas, ¿verdad? Porque lo que te dicen, solo el 7% de las personas dicen que en su iglesia le han querido, le han hablado política, le han querido influir en el voto. Entonces, no es algo, digamos, no es esta cosa que veíamos. Claro, lo que pasa es que lo vemos en redes y todo y se sale de proporción. Pero al final no es el problema que pensábamos, ¿verdad? Y luego, pues en católicos, ahí sí, Bernardo Arreba lo gana con un 71% versus el 28% de Sandra Torres, ¿verdad? Ahí está más claro. Pero, como decís, también tiene que ver que a lo mejor los evangélicos son un poco más conservadores con ciertos temas y los católicos menos, pero tendrá que ver con muchas cosas, ¿verdad? Pero eso es interesante. Ahora, sí, dame. No, decir, decir. No, 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 quería preguntarles qué otras cosas les llamaron la atención de la encuesta. Que, digamos, ahora hay otros datos distintos y cosas que se pudieran resaltar ahí. Sí, a mí me gustó mucho que ambas intentaron hacer un esfuerzo asociado con la participación, la intención de ir a votar, ¿verdad? Porque hay un reto en las encuestas también que es importante aclararlo. Las encuestas son esfuerzos, cuando son cara a cara, en donde alguien va a tu casa a buscarte y te pregunta. Pero la votación no es así, la votación no va al gobierno o al TSE o cualquier entidad a preguntarle a las personas a su casa por quién quiere votar a ustedes, sino que hay un centro de votación que tiene que hacer el esfuerzo y tiene que disponer de recursos, tiempo o diferentes formas de acceso para llegar a ese centro de votación. Y en ese sentido, creo que aquí es donde la encuesta deja de reflejar la intención de voto, porque, y hay que preguntarlo por aparte, hay que decirle a las personas qué tan probable es que usted vaya a votar. Sí. Y eso lo hace, según entiendo la encuesta. Sí, Cid Galo tiene los dos datos, ¿verdad? O sea, te tienen el dato general, digamos, de toda la gente que respondió a la encuesta y luego la intención de voto de solo los que te dijeron que sí, definitivamente van a ir a votar, ¿verdad? Entonces, la diferencia no es mucha, ¿verdad? No es significativa, pero, de hecho, en el de las personas que te dijeron que sí iban a ir a votar, es donde el dato sale prácticamente idéntico al de ProDatos y Prensa Libre, ¿verdad? Dos datos que da Fundación Libertad y Desarrollo en relación a esto son con quién fuiste a votar el día de las elecciones y cómo te movilizaste para ir a votar. En el caso del día de la votación, el 55% de las personas encuestadas dicen que van a votar solos y el 40% dice que va a votar con su familia, lo cual refleja un poco esta idea de cómo es un ejercicio al final del día bien familiar, ¿verdad? La política entrando al plano de la familia y cómo la familia es quien a lo mejor te mantiene responsable con tu voto ese día, porque, bueno, yo fui a votar, por ejemplo, mi hermana, ella es menor de edad, y yo le enseñamos cómo vamos a votar y todo, porque a las otras elecciones le toca votar. Ya le toca. Entonces, sí, digamos, me gustó el ejercicio, fuimos con mi papá y todo, a mi mamá le tocó trabajar ese día, pero todos vamos a votar como un ejercicio familiar y eso es bien chilero. Y luego, la otra idea interesante en cuanto al transporte es que el 72% de las personas dicen vamos a votar caminando. Interesante eso, ¿verdad? Interesante, sí. Sí, ahí me dice a lo mejor dos cosas, que primero, el esfuerzo de acercar los centros de votación a las personas se ha logrado, ¿verdad? O sea, ahí sí lo dice. Sí, eso es, dice. Es eso, ¿verdad? Es tan clave, ¿verdad? Y es grande. 72% dicen puedo ir caminando a mi centro de votación, qué bueno, ¿verdad? Eso es lo que se quiere, al final, el esfuerzo que se ha hecho, ¿verdad? Ahí es un logro para el Tribunal Supremo Electoral, no de ahorita, ¿verdad? Porque es un logro que viene de años, ¿verdad? De varios procesos electorales, así que interesante. Que por eso también es que se toma el padrón electoral para hacer muestreos incluso en estudios de mercadeo, porque a veces el censo ocurre con tanta diferencia entre un momento y otro, debe ser cada 10 años según los acuerdos que hemos firmado, ¿verdad? Y el compromiso que tiene Guatemala, pero hemos visto que se ha retrasado, la vez pasada creo que se retrasó más de 15 años, como 16 años, pero, o 16 años creo que se retrasó, pero, perdón, se retrasó 6 porque tenía que ser cada 10, y lo hicieron en 16 años. Entonces, usan el padrón porque el padrón está más actualizado. Claro. Y el padrón refleja mejor la distribución de la población, entonces por eso hasta sirve para mapear el comportamiento de los guatemaltecos, ¿verdad? Y creo que en ese sentido sí es un esfuerzo de muchos años que vale la pena resaltar. Sí, sí, súper interesante. Y la otra cosa es que también, bueno, pareciera que no somos, vamos a ver, pareciera que estamos acostumbrados, cierta población, a ver este esfuerzo del tráfico y la movilidad como algo imposible, pero si lo podemos hacer para un día específico, deberíamos de alguna manera poder hacerlo para el resto de tareas que ocurren con mayor cotidianidad. Yo creo que sí deberíamos poder empujar, y aquí estoy metiendo mi agenda de movilidad y un poco, pero... Se ven, no, se ven, se vale, se vale. Pero creo que sería bueno saber cómo las personas hacen todas las actividades, ¿verdad? Así como ir a votar, deberíamos saber ir al trabajo, deberíamos saber eso, ir a la escuela, ir a los espacios de entretenimiento, el parque más cercano, o sea, como cosas así para saber cómo es que hacemos que todo sea más caminable. Pero ya no estoy desviando. En vez de dos horas en el carro... Vamos a hablar de eso después de las elecciones, ¿oíste? Por favor, déjalo pendiente. Perdón, dale. Dale, Andi. No, no, hablemos de otra cosa que me pareció interesante, de las cualidades de los candidatos. Ah, sí. Esta la trae ProDatos, pero también en la primera encuesta que hizo Fundación Libertad, hizo una pregunta similar, pero bien interesante como las cualidades que atribuyen las personas a cada uno de los candidatos. Por ejemplo, para Sandra Torres, el 42% dice que ayuda a los pobres, lo cual te identifica de inmediato con su agenda social, que es muy fuerte, y me da la impresión de pronto que muchas personas que han intentado hacer agenda, una campaña negra, en contra de los candidatos de Semilla, están haciendo caso omiso, están haciendo los locos con esta cualidad que ha sido inherente a la candidata verde, aunque ahora los dos son verdes, ¿verdad? Sí, claro. Es que ella construyó su imagen con los programas sociales, eso fue, ¿verdad? O sea, el Consejo de Constitución Social, digamos, independientemente de lo que se pueda pensar sobre ese tipo de políticas, tenía una finalidad de promover su imagen para poder ser candidata en 2011, ¿verdad? Eso hay que recordarlo bien. Y la Corte Constitucionalidad le dice que no, ¿verdad? Por haberse divorciado muy recientemente del presidente Colón. Es que ella se casó con Guatebus. Sí, se casó con Guatemala. Uf, qué dicha sospecha. Pero, pues esa es la historia y ella ha logrado exitosamente mantener esa imagen, ¿verdad? Es lo que nos dice. Y yo no sé si vieron, recientemente salió, hablando de redes sociales y demás, recientemente salió un video de ella, creo que en un meeting en Jalapa o en Jutiapa, en donde es un minuto y medio diciendo un montón de programas. Y voy a regalarles. Sí, sí. Y voy a no sé qué. Era una lista de regalos. Puchica, parecía Santa Claus, se queda corto, ¿verdad? Sí. Bueno, y el último no vieron el bono de 300 que te sale para cada motorista. Ah, está bien. ¿Y los de carro? Cada motorista, cada motorista. ¿Y los de carro qué? No, carro no, motorista. Es que ya tenés carros. Ajá, ya, ya no, ya no necesitas. Y para peatones, ¿por qué no? Bueno, regresamos porque tuvimos un pequeño problema de audio. Ahí nos quedamos sin un micrófono, pero no importa, ¿verdad? Ahora estamos socializando el micrófono. Vamos a compartir aquí el micro. Pero nuevo, no pasa nada. Porque vamos a seguir. Por cierto, yo quiero aprovechar para contarles que... Bueno, este fin de semana hay ley seca, por cierto. Así que... ¿Rudy, qué ibas a decir? Porque ya tenía... Lo pensó, así como... Ajá. Yo intenté así hacer una alusión a que en conversaciones con los amigos las personas echan los tragos... Es cierto. Estaba ahí. Y conversando. Y yo no la caché, pero este fin de semana no se va a poder hacer eso. Este fin de semana no, pero yo sí quiero recordarles que hay un producto que se llama PartySmart, que es un protector hepático. ¿Y qué sirve? Por si un día, digamos, salen con los amigos y así, se pasan de tragos un poco, se toman tal vez dos, tres, ¿verdad? Entonces, para no amanecer con dolor de cabeza al día siguiente, pues se toman un PartySmart. Hay que tomarlo media hora antes, por lo menos, de que se van a tomar el primer trago. Eso es importante. Y entonces, eso evita que al día siguiente, pues, amanezcan golpeados. Esa es la clave. Evita dolores de cabeza. ¿No evita dolores de cabeza por problemas técnicos? No. Ni políticos, ni políticos. Pero sí por consumo de bebidas alcohólicas. No, pero bien importante. Por cierto, lo encuentran en Super 24 y en todas las farmacias, ¿verdad? Porque al final es bueno, pues, también cuidarnos y todo. Y a veces pasa que se te pasa un poco la mano, ¿verdad? Entonces. Yo mi primer síntoma de que ya estaba entrando a la edad chaburruca fue acabar mi primera goma. Porque a mí, yo nunca me daba eso. Nunca, 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 nunca. Y un día que salí, ya habiendo cumplido los 25, ya sentí y pude dar fe. Entonces, tomen. Sentiste el golpe de la sabiduría. Tomen una party smart. Sí. Pero bueno. Entonces, vamos a seguir. Tuvimos un problema técnico, como les contamos. Pero, Rubín, nos estabas contando cómo ven los guatemaltecos a su candidato según la encuesta de Prodatos y Prensa Libre. Sí, yo estaba aclarando un comentario que hizo Dafne sobre la pregunta de cuál es la principal cualidad diferencial que ve en su candidato. Y aquí lo importante es aclarar que la pregunta fue hecha según lo que había respondido la persona previamente. Entonces, a las personas que respondieron que iban a votar o tenían la intención de votar por Sandra, se les preguntó cuál sería la cualidad más importante, positiva, que le veían a ella. Y también lo mismo hicieron con las personas que querían votar por Bernardo. Entonces, es importante aclarar eso porque no es que le hayan preguntado a todas las personas cuál cree usted que es la cualidad principal de Sandra. Y a todos les preguntaron lo mismo. Y también cuál cree usted que es la principal cualidad de Bernardo. Sino que ya diferenciados los grupos les hicieron esa pregunta. Entonces, vemos el aspecto solamente positivo, ¿verdad? Y por eso vemos un nivel alto de ayuda a los pobres y programas de ayuda social. La gente todavía se recuerda de esa ayuda que hizo. Mientras que Bernardo, su puntaje más alto fue de 23% y fue que da confianza y que no es corrupto, ¿verdad? Muy por debajo del 42% que tenía ella de gente que la asocia con programas sociales y por eso va a votar por ella. Sí. Y ahí vale la pena esta idea de la percepción, ¿verdad? Porque una cosa es como yo me autopercibo porque especialmente Movimiento Semía ha hecho este esfuerzo por decir nosotros no somos corruptos. Pero las personas que van a votar por Semía también los identifican con esa cualidad. Y ahora, del otro lado, tú tenés actitud hacia los candidatos en temas específicos. Y tenés, por ejemplo, cree que haría un gobierno honesto. El 76% de los votantes de Sandra dice que sí y el 91% de los votantes de Bernardo Arevalo dice que haría un gobierno honesto. Sí, es una presión alta que tiene el candidato Arevalo para cumplir, ¿verdad? La expectativa es mayor, digamos, para hacer una buena gestión de un gobierno honesto, él que ella. Incluso la gente que vota por ella, 25% casi, no cree que haría un gobierno honesto. Ya va con esa expectativa. Pero eso es un dato para un potencial gobierno, un eventual gobierno de Semía, ¿verdad? Porque eso te quiere decir que el 91% de las personas, cualquier cosa que se pueda encontrar, cualquier manchita, ¿verdad? Por pequeña que sea, en cualquier lugar, porque el gobierno es una estructura muy grande, hay muchísima gente de todo tipo, o sea, ese tipo de cosas pasan, ¿verdad? Pero cualquier cosa que se pueda encontrar va a pegarles con más impacto, ¿verdad? Porque hay una expectativa mayor sobre lo que puedan, sobre la transparencia en un gobierno de Semía, ¿verdad? Que la de Sandra Torres. Sí, y dentro de esas preguntas que mencionaba Dafne, hay una que a los dos les pegó como fuerte, ¿verdad? Que es, cree que sí es independiente y no está influido por grupos de poder. Entonces, las personas que van a votar por Sandra dijeron que la mitad dijo que eso es cierto para Sandra, de los votantes por Sandra. Y para Bernardo Arevalo, 65%, o casi 66%, dijo que él sí es independiente. Entonces, y es el punteo más bajo de las cosas, de las actitudes que ellas tendrían, ¿verdad? Incluso los mismos votantes saben que vienen comprometidos, tienen la percepción de que vienen comprometidos. Que Sandra, uno de cada dos que van a votar por ella, sabe que está bajo presión, o que debe, o algún mensaje le caló a la población que incluso va a votar por ella para pensar que ella no es independiente. Y Bernardo Arevalo, que tiene, bueno, pues poco historial de asociarse con algunos grupos, de negociar con algunos grupos, de todos modos, la gente tiene una percepción de que no es completamente independiente. Entonces, eso dice algo también de la clase política en general. Esta es la pregunta que peor puntearon ellos contra sus propios votantes, ¿verdad? Y creo que dice algo de la independencia de los políticos. Regresando un poco al tema este que traía Luis me la mesa sobre las expectativas, y que yo creo que importante también a uno desde un ejercicio ciudadano de moderar las expectativas respecto a lo que puede y no se puede hacer desde la política, ¿verdad? Porque generalmente pensamos que un político va a transformar por completo la realidad del país, pero lo cierto es que cuatro años es muy poco tiempo, y que en un gobierno no se puede hacer mucho tampoco, porque no son solo las personas que llegan porque fueron votados, sino que también hay una estructura burocrática que responde también a sus propios intereses, y que a lo mejor ahí sí va esa pregunta que tú decías, Rudy. Entonces, yo comparto contigo, Luis Miful, esta idea de cómo es muy probable en un escenario en el que gane Bernardo Arevalo y el movimiento Semía, ellos vayan a estar con todos los ojos, ¿verdad? Fiscalizándolos, y creo que eso les va a lastimar mucho y los va a desgastar en el largo plazo. Sí, puede tener ese efecto. Rudy. No, sí, yo iba a decir lo mismo. Más que todo para darte tiempo que recibirás el micrófono, pero... Sí, 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 es lo que me lo pasa. Ahora que estamos haciendo esto, pero sí, creo que la expectativa está... es una cara de la moneda, pero la otra cara es la presión, ¿verdad? Lo que decías, sí, completamente de acuerdo. Yo ayer me metí a un Space de estos de Twitter, por pura curiosidad, a veces están ahí, me metí un ratito, estuve como cinco minutos. Ah, espérate, ahora es SpaceX, ¿o qué? Ah, es cierto, mirá qué interesante. Mirá, te dieron mosca en la suya. Ah, lo pensó, lo pensó. No, no, buena, buena, buena. No, pero me metí un segundo y estaban hablando de, bueno, del cierre de campaña ese mía y todo esto que se vio ayer, que es interesante el movimiento, ¿verdad? Y una persona, una chava decía, miren, es que yo, bueno, voy con muchas esperanzas a votar, que no sé qué, espero que no nos decepcionen, lo dijo, ¿verdad? Y luego dijo, porque si nos decepcionan, me voy a sentir muy, muy mal. Pero, o sea, lo dijo de una forma tan sentida. No, o sea, porque, digamos yo, uno como que también como te vas haciendo viejo, votar varias veces, como que vas perdiendo, te vas desensibilizando, ¿verdad? Y así es como que, otro gobierno. O sea, digamos, lo he dicho en miles de cuestiones anteriores, he ido a votar siempre y siempre digo, bueno, no espero gran cosa, ¿verdad? Es ilusión con cautela. Ajá, pero sí veo, digamos, ahorita un sentimiento en cierto grupo de las personas respecto a lo que pueda pasar con un gobierno ese mía. Pero además lo dijo, lo dijo tan sincero que yo dije, madre, esto sí es, se ve un poco distinto a otras, otras veces, ¿verdad? O sea, yo no creo que la gente hablara así de, de Yamatei o hablar así de, de, de Jimmy Morales, ¿verdad? O sea, tampoco, a pesar de que acababa de ser las protestas 2015 y todo esto en movimiento que se generó, ¿verdad? Pero la gente siempre está un poco escéptica, pero ahorita sí veo gente que está, digamos, convencida o al menos. Y creo que, creo que demuestra un poco la cultura que ha creado Movimiento Semilla con sus seguidores, ¿verdad? Que sienten la potestad o el derecho de exigirles y decirles cuando están en descontento con las acciones que están tomando. Es una población que no dice, ay, ya me decepcionó, me decepcionó como siempre, sino que, ¿por qué hiciste esto, verdad? O sea, ¿por qué me decepcionaste? Yo de verdad confío en vos, pensé que eras diferente. Entonces, la, la, ¿qué? La consecuencia sí es mucho más seria. De verdad me voy a sentir dolida, así personal, eso sí es a otro nivel. Sí, eso también, porque lo dijo como Aníbal, o sea, me voy a sentir triste, me voy a sentir, ¿verdad? Y te hice algo de las expectativas que tienen. Entonces, la barra está aquí, ¿verdad? El reto de un gobierno de Semilla es, porque no solo va a ser, pues, tener a su base, que es esta gente, ¿verdad? La gente que va a votar por ellos y que está ahí acompañándolos, tenerla tranquila, satisfecha con el gobierno, sino que además gobernar para el resto del país, ¿verdad? Y todas las expectativas que pueden haber en otros espacios, ¿verdad? Que eso es bien duro, complicado. Sí, yo te diría que en cuanto a expectativas hay otro nivel, porque yo creo que, yo he visto unos videos ahí en donde estaba Bernardo llamando a gente que votó, perdón, gente que donó para su compañía, ¿verdad? Nos llama de sorpresa, marca el teléfono y uno puede ver ahí cómo responde la persona. Dicen, ¿aló, qué tal América? No, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí, me recuerdo. Pero el mensaje con el que me fui es, ala, qué presión, porque la conversación es una señora que dice, mire, yo no tengo mucho y me ha costado, pero de verdad confío en ustedes y les doy este poquito porque es lo que puedo darles, pero, o sea, en una situación económica difícil pensar que una familia guarda para darle a un político porque confía en él, es una presión que no te está diciendo directamente, me voy a sentir mal si me decepcionabas muy mal, pero te está diciendo de verdad confío. O sea, usted en sus manos tiene el poder de devolverme esta plata que le doy y esta confianza con, 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 así, intereses amplísimos, ¿verdad? Pero no, si no lo logras, o sea, esa, no sé, yo, me pongo a pensar yo la culpa que tendría yo en la cabeza o la responsabilidad, no sé si es culpa la palabra, pero, no sé, la responsabilidad, el peso de, ah, la defraudó esta persona que guardó ese poquito y nos lo donó. O sea, es una presión fuerte. Dos, dos ideas. La primera va relacionada a este tema de las donaciones y yo no sé si ustedes se recuerdan cuando muy empezó el gobierno de Yamatei, hubo un niño que le regaló cinco quetzales, ¿se acuerdan? Y que fue todo un rollo mediático, bien fuerte. Lo que me estás contando, sí, lo que me estás contando ahorita me recuerda mucho a ese momento y que, bueno, cuatro años después creo que el niño se arrepintió de haberle dado cinco quetzales a él. Pero regresando un poco a la idea de la confianza y esa cualidad que de pronto nosotros identificamos que sí es muy importante la confianza en relaciones interpersonales, con amigos, con familia, en relaciones de pareja y demás, pero muy pocas veces reconocemos el valor que tiene la confianza no solo para la economía, sino también especialmente para las instituciones políticas. Y fíjate, Luismi, que yo creo que ya es de las últimas preguntas que creo que tenemos chance de comentar, pero hay una pregunta que trae ProDatos y Prensa Libre que es en relación a qué tan transparente o limpio ha sido el proceso electoral. El 70% de las personas encuestadas respondieron que consideran que no ha sido transparente ni tampoco ha sido limpio. Y eso te dice mucho de esta idea sobre qué tanto piensan ellos que las instituciones de la política responden a sus intereses y qué tanto este proceso electoral ha sido, ¿verdad?, limpio, transparente. Yo creo que interesante, sobre todo a la luz de lo que estábamos comentando ahorita, que, ¿verdad?, las expectativas que tienen puestas sobre Semía. Sí, ¿no? Y qué bueno que llamar la atención sobre ese dato. Y justo que es un buen tema para cerrar, ¿verdad?, porque sí nos dice mucho de cómo se ha desgastado nuestro sistema político, ¿verdad?, y también parte, creo yo, de la responsabilidad del próximo gobierno es recuperar la confianza en ciertas instituciones, ¿verdad? Ojo, no tiene responsabilidad sobre todas, ¿verdad?, porque, por ejemplo, el Ministerio Público es una entidad autónoma, ¿verdad?, pero el Tribunal Supremo Electoral también. Pero sí hay cosas que se pueden hacer, ¿verdad?, promover reformas, por ejemplo. O sea, un gobierno reformista, y eso puede venir desde el Ejecutivo incluso o la bancada en el Congreso, ¿verdad? Entonces hay cosas que se pueden hacer desde muchos espacios para recuperar esa confianza que sí lo necesitamos, ¿verdad? O sea, la gente tiene que confiar en sus instituciones, pero tiene que confiar en instituciones que le respondan, y eso es clave. Yo tal vez cierro, Mucha. No sé, Rudy, si querías agregar algo ahí. Yo lo último que quería decir es que a todos los ganadores les conviene recuperar esa confianza porque todos los que se postularon para algún puesto quieren ganar en un sistema donde pueden decir, yo gané en un sistema justo, yo gané porque fui la mejor opción. No, yo gané porque me quitaron a las otras personas. O sea, creo que incluso Bernardo, con la honestidad que le vi en la entrevista que tuvo aquí recientemente, yo creo que él mismo reconocería que no es, y él lo dijo anteriormente, no es un proceso ideal en el que te quiten candidatos y por eso terminás figurando. Pero de todos modos, hay oportunidades, y esa es la buena noticia. Cada cuatro años, si mantenemos la democracia, si defendemos este proceso, cada cuatro años tenemos la oportunidad de mejorar y recuperar instituciones que pueden contribuir a esto. Y ahí, como decías vos, dos principales son el Ministerio Público, ¿verdad? Y el Tribunal Superior Electoral, pero hay muchas otras complementarias. Las Cortes, por favor. Exacto. Por favor. Sí, importantísimo. El sistema de justicia, era completo. Ahí hay un reto. Cuatro años, ¿verdad? Cuatro años de seguir con la misma CSJ. Sí, ya se va, se va, se comieron su periodo, ¿verdad? Lo cual es una cosa terrible, pero bueno, yo solo, pues quería cerrar con algo, pero yo, tal vez que el tema de confianza, el día de las elecciones, hubo una pregunta que se hizo sobre con quién fue a votar, ¿verdad? Y el objetivo de esa pregunta era tratar de medir el voto clientelar, un poco, ¿verdad? O sea, tratar de ver si se logra sacar algo de eso. Y vemos que, bueno, el 55% dice que fue solo. Interesante, la gente va a votar, es una actividad donde vas y entras solo, ajá. Luego, un 40% fue con su familia también, ¿verdad? Interesante, pero digamos, quitando esos, el 3% dice con los vecinos de la comunidad, el 1% dice con los cocodes o líder comunitario, y luego el 1% con sus hermanos de la iglesia, ¿verdad? Lo cual, bueno, aquí podemos inferir, ¿verdad? Porque tampoco tenemos certeza, pero tal vez que ese es un poco el voto que es movilizado o que es clientelar de cierta forma, que es un 5%. Bueno, pero digamos, es que ahí yo me pongo a pensar, ahí tengo dudas porque no sé cómo responde la gente. No es porque el instrumento esté mal hecho, sino que si mi experiencia fue que yo, con mi familia, me fui en un busito que dieron localmente y que alguien lo pagó y no sé quién, entonces responde que fui con mi familia. Esa es mi respuesta. Si fui con mi familia y con mi cocode, ¿con quién fui? Porque si es mutuamente estudiante, entonces está el reto de cómo la gente responde, ¿verdad? Sí, y la pregunta es, la pregunta solo es, me podría indicar con quién fue a votar y le da las opciones, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero sí creo que hay una mayoría clarísima, ¿verdad? O sea, es un grupo pequeño el que va con estos grupos que usualmente asociamos con movilización de voto, la transhumancia esta en el correo. La cosa es si realmente es pequeño, ¿verdad? Digamos, o sea, o sea, si ese 5%, ¿verdad? Aquí te lo va a pasar. 5% va. Sí, sí. 5%, digamos, que podríamos decir que a lo mejor es un voto que de cierta forma es movilizado o que es facilitado por ciertos grupos, ¿verdad? O sea, imagínate, 4 millones de personas son, ¿qué? 200.000. 200.000 votos. Sí, de 5 millones de personas. 20.000 personas, sí. Ah, sí, sí. 20.000 personas que puedes movilizar, esas son elecciones más o menos significativas. A nivel local, sí son significativos. A nivel de un alcalde, a nivel de diputados incluso, ahí metes, ahí es donde metes, ¿verdad? Que es lo que realmente sí se ha visto. O sea, el voto clientelar tiene un efecto importante en alcaldías y en diputados distritales, ¿verdad? Sí. En presidencia parece que no tanto. Y ahí nos vamos a lo que nos interesa ahorita, que es la segunda vuelta, y decir qué tanto van a poder movilizar votos. Porque ya los alcaldes están electos, ¿verdad? Ya su interés, digamos, sobre la elección presidencial es mínimo. O digamos, hay algún interés porque ellos pensarán que con algún candidato pueden tener más proyectos, más favores, y con otro no. Pero digamos que eso también va cambiando. Y la experiencia de los mismos alcaldes ha sido que viene uno, viene otro, y la cosa no cambia tanto, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí pueden ser un poco más pragmáticos, creo yo. Y la otra es si se logra movilizar suficiente voto clientelar para modificar una elección. Porque sabemos que aquí la diferencia va a ser más grande, por lo que nos dicen las encuestas. Sí. Y tal vez yo, les prometo que esta va a ser mi última intervención, Margita, pero... Eres libre. Exprésate. Pero no quiero abusar de la confianza de quienes nos ven o nos oyen. Y yo creo que si hay algo que tenemos que ver este domingo, mientras ustedes en casa están viendo los resultados, o nos acompañan en el after vote o cuando estemos ahí el personal de... O el equipo de Tangente y otras personas con quienes vamos a estar, vean la participación. La participación es clave. Siempre es una tendencia clara que de la primera vuelta a la segunda vuelta disminuye, ¿verdad? Algunos lugares está disminuye en 20% la cantidad de gente que va a votar a la segunda vuelta. Pero ustedes pongan atención a esa participación. Porque la tendencia que yo leo a partir de estas encuestas es que entre más gente vaya a votar, más amplia va a ser la diferencia con el resultado actual, en el que Bernardo queda primero y Sandra Torres queda segunda. Entre menos personas van a votar, más cercana va a ser la diferencia entre ellas. Entonces, ese es uno de los puntos que hay que ver este domingo y después también claramente los resultados, ¿verdad? Y tendencias regionales en donde ya se sabe que el voto urbano joven es de Bernardo, el voto un poco más rural en ciertas áreas es más de... en ciertas regiones del país, ¿verdad? Petén y Zaval, Quiché, Huevotenango son más de Sandra Torres. Entonces, pero eso diría yo, es lo que hay que ver, a lo que hay que estar pendientes ahí el domingo. Es tu mensaje final, Ruiz. Sí, ya. Me toca a mí mi mensaje final. Yo, mi mensaje final es... Yo veo con mucha preocupación esta última idea que mencionabas sobre cómo perciben las personas la transparencia del proceso electoral. Porque algo que yo repito con mucha insistencia es que el proceso electoral es la puerta de entrada al sistema político. Si tú desconfías de un proceso electoral o si tu proceso electoral es poco transparente, lo más probable es que tu sistema político también sea poco transparente e inspire poca confianza en la ciudadanía. Pero yo creería que esto debiese ser una invitación a cumplir... Digamos, yo el otro día lo dije aquí en el programa Luismi, pero yo sí insisto en esta idea, que sí creo que aquellas personas que tenemos educación universitaria, que podemos asistir a estos espacios, tenemos que construir cada día una mejor ciudadanía, una ciudadanía más presente, una ciudadanía que fiscaliza, una ciudadanía que se informa, para ir de alguna manera transformando esa percepción de la ciudadanía. Yo soy más joven que Luismi, entonces todavía soy un poco más... ¡Jala! Que Rui también, sí, ojo. Sí, la verdad que sí. Ajá. Pobrecito, solo a Luismi le cae aquí. Vaya, pero Luismi, Rui y yo. Ajá, sí, sí, sí. Justo, justo. Sí, no, yo todavía tengo esperanza en que si podemos cambiar un poco, ¿verdad? Tampoco digo revolución y se cambia la noche a la mañana y que en cuatro años va a cambiar todo, pero sí creo que poquito a poquito se puede ir construyendo. Es mi mensaje final. Y vayan a votar. Gran, gran mensaje, gran mensaje. Sí, gran mensaje, qué responsabilidad, ¿verdad? No, no, yo creo que, yo creo que, yo comparto, yo también tengo esperanza todavía, ¿verdad? Lo que pasa es que uno como que se va, sí, es que te vas haciendo como más cínico, ¿verdad? Con la vida y con la política, pero yo creo que... Pero en política somos jóvenes los tres, creo yo. Sí, muy, sí, muy. Todavía no puedo ser candidato presidencial. Ahí está, ¿viste? Ya viste. Joder. Pero en las otras ya no. En las otras ya. En las otras ya. Ah, en las otras 18, ¿tú también? No. Ah, en las otras elecciones. Ah, perdón, yo pensé que en las otras papeletas. ¿Puede ser candidato presidencial? Yo en cuatro años, yo creo que no, porque yo cumplo cuarenta en cuatro años. Ah, no, entonces vas a estar... Yo sí, yo sí. Yo sí, yo sí. Yo sí, yo sí, yo sí. Yo sí, yo sí, pero bueno. Ay, tenés que tener cuarenta cumplidos cuando te inscribís. Aquí sí, no sé. No sé, tendríamos que tener un leak aquí que nos resuelva. Vamos a hacer unas llamadas ahí, algunos de los leaks que tenemos ahí, para que nos resuelvan esa duda. Y si no, comente ustedes ahí en los... Ajá, póngannos en los comentarios. Pero bueno, nos vamos a despedir. Gracias, muchas, les agradezco. Rudy, gracias, Dafne. Muchas gracias por haber venido. Y los invito a que se suscriban, denle like. La Focusrite... No, no, fue la Focusrite. Uno de los micros se nos cayó porque la conversación estaba muy intensa. Así es, estábamos aquí en una conversación intensa. Pero bueno, no, los invito a que se suscriban. Denos like y síganos en nuestras redes sociales. Por cierto, el domingo va a haber cobertura total de tangente. Otra vez vamos con el Bencho, vamos con Criterio, con Kiko Godoy, para hacer una cobertura ahí completa del día D. Y creo que va a estar interesante, ¿verdad? Ojalá este trato tranquilo y vayan a votar. Eso es importante, ¿verdad? Vayan a votar. Muy bien. Bueno, nos vemos y volvemos. Adiós. Adiós.